La verdad que, bueno, entre varias de las cosas que plantea esta ley eterna de muchísimas páginas, la verdad que nos impactó directamente en lo que son los derechos por los que hemos trabajado y militado durante muchísimos años. La verdad que este era uno de los proyectos que él tenía en campaña, lo dijo claramente, que una de sus ideas era modificar la ley de salud mental, teniendo en cuenta las políticas de mi ley, nos podíamos llegar a imaginar por dónde venía, digamos, la idea, pero bueno, la verdad que fue mucho peor de lo que nos pudiésemos llegar a imaginar cualquiera, porque sentían de, digamos, lo que se ha podido avanzar, lo que se ha podido lograr. Bueno, nosotros estamos en la ciudad de General Pico y la verdad que el trabajo artesanal que se hizo durante muchísimos años en lo que es el hospital de nuestra ciudad, bueno, esta ley que es de vanguardia a nivel mundial, se la toma de ejemplo realmente en otros países de Europa, que tanto muchas veces tomamos como ejemplo para tomar, para querer traer políticas. Bueno, la verdad que esta política que tiene nuestro país la toman de ejemplo allá y cosas que se venían haciendo de manera artesanal, esta ley vino a enmarcarlas y a darle un marco legal y realmente hoy en día podemos ver a personas que durante muchísimos años estuvieron internadas en el hospital, las podemos ver, nada, siendo parte de la sociedad, en libertad realmente y las modificaciones que plantea mi ley en su ley Omnibus son volver al encierro, entre muchas otras cosas, ¿no? También, digamos, plantea que ya no seríamos los equipos interdisciplinarios los encargados de brindar un certificado de discapacidad o analizar si una situación es de vía, digamos, hacia una internación involuntaria, sino que faculta a un juez, por ejemplo, o a profesionales del derecho, ¿no? Sin desmerecerlos, pero no son quienes tienen el conocimiento técnico para evaluar si una persona debe o no debe ser internada involuntariamente. Y también pretende volver al encierro, a los manicomios, algo por lo cual se trabajó durante estos últimos años para tratar de erradicar eso, ¿no? Sí, sí. Claramente que la ley 26.657, en uno de sus artículos, menciona que está prohibida la creación de nuevos manicomios o nuevos neuropsiquiátricos y lo que se plantea es que los ya existentes se deben adecuar, digamos, a los principios que maneja la ley. Y lo que se plantea con la modificación es que ya no estaría prohibida, por ejemplo, la creación o el funcionamiento de los neuropsiquiátricos y tampoco habla de una adecuación. En otro de los artículos también se habla, en la ley 26.657, de que las internaciones se deben hacer en los hospitales generales. Y en esta nueva ley, en estas modificaciones que plantean desde el nuevo gobierno, habla de que las internaciones se pueden hacer en instituciones adecuadas. Entonces ahí, digamos, habilita nuevamente esto del funcionamiento de los neuropsiquiátricos o los manicomios. Y bueno, claramente el espíritu de la ley 26.657 era un espíritu desmanicomializador, despatologizador, en favor de los derechos humanos de las personas usuarias de la salud mental y desde las familias.